¿Cuál es la situación de la vulnerabilidad de ese niño o de esa niña? Cuando hablamos de grooming, fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un adulto detrás de un dispositivo, detrás de un celular o una computadora mayor de 18 años, y del otro lado un niño o niña adolescente. En realidad es un abuso sexual virtual, porque parte de la situación de vulnerabilidad de ese niño o de esa niña a la que se encuentra expuesta, donde el agresor cambia su identidad, cambia su nombre, cambia hasta su fotografía, cambia su edad para que justamente ese niño que está del otro lado, la niña del otro lado del dispositivo, crea que es de la misma edad y poder generar esa confianza emocional, esa empatía. Muchas veces se les ofrecen regalos, les recurren también al enamoramiento, distintas maneras para poder acceder a un encuentro, y ese encuentro tiene que ver cuando se produce con el abuso sexual y o también la explotación sexual como método de captación en el delito de la trata de personas. Gracias. 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 Gracias.